El volcán Santa Ana Decidimos voltear al sur y desde México viajar a El Salvador, con nuestros hermanos centroamericanos, el también llamado Pulgarcito de Centroamérica, es un país que se encuentra repleto de volcanes, así que subiremos al volcán Ilamatepec o Santa Ana, que con sus 2.381 metros sobre el nivel del mar, es el más alto de El Salvador. Conducimos desde la capital, todo aquí es cerca, el volcán Santa Ana se encuentra a sólo 65 kilómetros desde San Salvador. ¿A dónde vamos hoy Ricardo? Al volcán de Santa Ana. Así es, nos levantamos temprano por las 7 de la mañana para estar en el ascenso al volcán Santa Ana. Aquí se llama Área Natural Protegida a los Volcanes, Ilamatepec significa Cerro de la Anciana, ese es el nombre que se le dio en los antiguos tiempos, hablándose de los nahuas, el parque está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues entonces cualquiera que quiera venir, una de las normativas principales es traer policía, y si traen policía pues a la hora que vengan, y si no traen, tienen que acoplarse a la caminata que viene de las 11 y 40. Ir acompañado de guía y policía, porque hace unos años era un poco peligroso, salían mañosos, desde entonces que toda la gente se va en grupo, mejor. Y ahora es totalmente seguro. Sí, ahora sí, ahora sí todo seguro ya. Por la altura el volcán es de clima templado, así que prepárate con un rompe vientos, y por favor no olvides tus dos litros de agua. Así que respetar el sendero establecido, porque tenemos una serpiente acá, que es sumamente venenoso, y también es una picada de muerte. Con la basurita pedimos de favor no dejarla sobre el sendero. Los animalitos no saben, pues ellos se lo comen pensando que es un alimento, y pierden la vida, así que pedimos de favor traer esa basura y depositarla en los lugares adecuados. Por lo demás, son bienvenidos acá al Parque Nacional de los Vulcanes. Estamos empezando la caminata, son las 11 de la mañana, empezamos con una altura de 1.800 metros, y vamos a llegar hasta los 2.318 metros. Hasta ahora ha sido fácil, y lo vamos a lograr. La verdad este parque tiene todo, tiene escalones, el sendero bien delimitado, es una belleza. Los mamíferos que tenemos acá, la flora, la fauna, es una área muy bonita, por el paisajismo que tenemos, tenemos también, y mucha diversidad de aves, plantas. Ay, siento la pupusa dentro de mi estómago. Una cosa que no deben hacer es comer mucho antes de venir. Recuerda comer ligero antes de la caminata, yo no lo pude evitar porque probé este platillo salvadoreño, las pupusas, cuyo sabor y textura me recuerdan las gorditas mexicanas. Está rico, fácil poder comer 6, 7, ya entiendo por qué es el platillo tradicional de salvador. Nos advirtieron que, en este parque natural, hay unas víboras muy venenosas, que si te pican, nos pueden matar. Así que tengamos cuidado con todas las víboras. Cuéntame, ¿cómo se llama ese volcán? El volcán de Izalco. Y es uno de los más importantes, ¿no? Sí, fue conocido como el Faro del Pacífico en su momento. ¿Por qué? Porque cuando estaba activo con lava, entonces las navegaciones que pasaban por el océano pacífico, se dejaban guiar, que iban llegando a El Salvador viéndolo. Este lugar es súper seguro, ya que para ascender a las cumbres de los volcanes de Izalco y Santa Ana, se debe hacer en compañía de guías locales y de la policía de turismo. Ya nos falta muy poquito, ya vamos a mitad del camino. Ya vamos a llegar. En días despejados, el volcán de Izalco, vecino del volcán de Santa Ana o el Amatepec, nos regalará hermosas vistas. Ya estoy empezando a sentir olor de azufre, inicialmente me confundí, pensé que alguien necesitaba ir al baño, pero no. Eso significa que estamos a nada de llegar al cráter. Este es el volcán más alto de El Salvador. ¿A punto de llegar? Casi llegamos. Sí, ya llevamos más de tres kilómetros, desde que inició el recorrido. Y muy importante, traer un gorro, porque cerca del cráter, sin árboles. ¿Usted cómo va? Sobreviviendo. Sobreviviendo. El cráter mide tres kilómetros de circunferencia, por trescientos metros de profundidad, y con una laguna en medio. Eso sí, es muy grande ese cráter. Muy activo. Tiene muchas emisiones de gas. El volcán forma parte del complejo Los Volcanes, una vinculación hidrogeológica de tres volcanes salvadoreños, Izalco, Cerro Verde e Ilamatepec. Por su riqueza natural, este ecosistema de bosque de nubes se convirtió en el área de conservación y reserva de la biosfera Apaneca y Ilamatepec, reconocida por la UNESCO en 2007. Vean el cráter esta belleza, más de trescientos metros de profundidad. En cuanto a las erupciones, en el 2005 hizo una erupción, fue de ceniza volcánica y rocas. Esa fue la última erupción que hemos tenido. Por parte de acá teníamos un caserillo que tuvo que evacuar e irse, y ya no volvieron. Ahí están todos los recuerdos de las casas, de la iglesia y todo lo que había acá. Podemos ver que todo es roca volcánica. Ya vamos por la parte más fácil del recorrido, la bajada. ¿Qué te pareció el volcán? Impresionante. Es hermoso, el color verde, sulfuroso. Dicen que antes de la erupción del 2005 se puede entrar a bañar hasta abajo. Es una caminata muy bonita, muy relajante, una caminata que cualquiera lo puede hacer. Ya comenzamos a sentir el calor. Es un poco menos caliente que San Salvador por la altura, pero aún así se disfruta. Para todo aquel que desea venir, visitarnos, pues se va a llevar una buena impresión, una buena impresión de lo que es acá, el lugar. Creo que no se va a arrepentir y es muy bonito. Recuerda su vida al mirador en el que podrás apreciar la geografía volcánica salvadoreña y el lago Coatepeque, nuestro siguiente destino. El lago Coatepeque es famoso porque cambia muchas veces de color y eso es por una toxina que a veces se encuentra en las algas. Se lo hacen ver de color turquesa. El lago fue formado hace miles de años porque era un volcán caldera. Entonces, su erupción fue una erupción catastrófica. De hecho, el cráter está sumergido en el fondo del lago. Y esto está conectado junto con el volcán que subimos, el Ilamatepec, el Cerro Verde y también el volcán de Izalco. Es una cadena de volcanes que están conectados. Hace unos momentos estuvimos en el volcán y ahora estamos comiendo mariscos en el lago. ¿Cómo se llama este lago? Coatepeque. Coatepeque. Y es muy interesante que muchos lugares en El Salvador tienen nombres de náhuatl. ¿Por qué? Porque la influencia de los aztecas llegó hasta acá. Era tan extenso el Imperio Azteca que llegó hasta Centroamérica. En Nicaragua, en El Salvador.